Ahora que le digo a mi mujer ¿Y si quiere un cariñito? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Y si me pide un besito? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Y si quiere un cariñito? ¿Qué le digo a mi mujer? Como yo estoy lesionado, no la puedo complacer Como yo estoy lesionado, no la puedo complacer ¡Eloj! ¡Aquí! De tanto bailar la cumbia, los huesos me disloqué De tanto bailar la cumbia, los huesos me disloqué Cuando yo vuelva a mi casa, ¿qué le digo a mi mujer? Cuando yo vuelva a mi casa, ¿qué le digo a mi mujer? ¿Y si me pide un besito? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Y si quiere un cariñito? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Y si me pide un besito? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Y si quiere un cariñito? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Cómo yo estoy lesionado, no la puedo complacer Como yo estoy lesionado, no la puedo complacer ¿Y si me pide un besito? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Y si quiere un cariñito? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Y si me pide un besito? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Y si quiere un cariñito? ¿Qué le digo a mi mujer?